Yo soy Raquel Lainde, me dedico a la consultoría y la formación en diversidad e inclusión desde una perspectiva de negocio. No desde una perspectiva, que eso es importante, no desde una perspectiva de responsabilidad social corporativa ni de activismo, sobre todo una perspectiva de negocio. Y mi charla va sobre eso, va sobre que para aclarar conceptos, evitar fricciones cuando se hablan de estos temas que son complejos y dar pautas o guías o estrategias que permitan aumentar la diversidad de forma orgánica y mejorar la cultura inclusiva de las organizaciones. Genético, pero pautas que bajen el nivel de incomodidad. Una duda muy frecuente que hemos trabajado en la charla es la cuestión de la terminología. La gente considera que los sesgos son evitables y los sesgos no son evitables y confunde sesgo con discriminación. Y tampoco es lo mismo. Un sesgo es la forma en la que yo tengo que genera un prejuicio, pero la discriminación es la acción que sigue guiada al sesgo. Y la discriminación sistémica es la suma de pequeñas discriminaciones que hacemos cada uno sin darnos cuentas normalizadas. Cuando se entiende eso, cuando se entienden las diferencias entre los distintos conceptos, igual que integración o inclusión, que muchas veces se confunden, o igualdad, la gente no sabe muy bien qué es. Cuando se distingue es mucho más sencillo bajar el nivel de fricción en la conversación, que muchas veces, sobre todo en este sector, genera mucho malentendido y por lo tanto mucha incomodidad. El problema que hay en el sector tecnológico es que no es un sector diverso, es bastante homogéneo. Y no solamente eso, sino que se buscan soluciones o razones o explicaciones que sean finalistas y que sean claras. Y es multifactorial. Entonces, no tiene una fácil solución, por desgracia. Y no tiene fáciles respuestas cuando se pregunta por qué esto no es diverso o quien lo intenta comentar. Es que no hay mujeres en tecnología y como no hay mujeres, no puedo contratar a más mujeres o no aplican. Siempre, cada quien habla de la feria según le va y según su propia interpretación del mundo. Hablábamos de que este sector no es diverso, es muy homogéneo. Y cuando hablo de homogeneidad, no hablo únicamente de lo que implica no ser, o sea, de mujeres. Cuando se habla de diversidad en el sector tecnológico, se habla de mujeres blancas, jóvenes, ingenieras, es decir, con formación universitaria y de clase media alta. Hay mucha más diversidad que no es esa. Todo lo que no es un BBVA, un burgués, blanco, varón, un adulto, sin discapacidad, de clase, etc. Todo eso es lo que enriquecería el sector. Lo que enriquece el sector porque enriquece a toda la sociedad. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay más innovación. Cuando yo, desde mi mismo background, desde mi misma perspectiva, desde solamente una identidad, veo un problema para analizarlo y buscar distintas soluciones, como lo veo desde el mismo sitio, voy a encontrar siempre las mismas soluciones. Si somos distintas personas, desde distinto background, que vemos esa situación, ese problema, esa circunstancia, ese producto, ese nicho de mercado, ese lo que sea, es muy probable que lleguemos a más conclusiones, que hablemos el lenguaje de distintos clientes, que podamos alcanzar más mercado. Para modificar, para hacer las empresas más diversas y que, por lo tanto, sean más ricas, no basta con contratar, que es lo que se plantea ahora, más mujeres del mismo perfil, sino que hay que trabajar la inclusión. Y eso se hace a través de identificar los sesgos, de entender que se dan las discriminaciones y que hay una serie de discriminaciones que son sistémicas, y de hackear o modificar los procesos dentro de cada una de las empresas, que son distintas, para que las personas que no forman parte del grupo más homogéneo puedan no solamente ser contratadas, sino que puedan crecer dentro de la organización y que los perfiles que son más tóxicos y que generan mayor discriminación dentro de la empresa no tengan tanta capacidad de decisión. Entonces, lo que hay que cambiar son los procesos, eso es lo fácil de cambiar. Lo demás es cosas que hay que aprender a nivel individual, pero a nivel de empresa, para que la empresa sea más rentable, lo que hay que modificar son los procesos, analizarlos y modificarlos. Y eso es en lo que trabajo. ¡Gracias!